La Universidad de Huelva celebra del 28 al 31 de octubre la undécima edición de la Semana de la Salud, una actividad que tiene como objetivo concienciar y sensibilizar a nuestra comunidad sobre la necesidad de poner en práctica hábitos y estilos de vida saludables, incorporando la promoción de la salud en el tejido universitario mediante talleres, actividades interactivas y paneles informativos. Una edición especial por la incorporación del grado de Medicina a la Facultad de Enfermería. La oferta de los cursos es muy, muy amplia y para todas las disciplinas. Tenemos más de 800 inscritos para más de 40 talleres, con lo cual este año parece que la sociedad y la comunidad universitaria sigue mostrándose muy, muy interesada por la salud. La universidad pública se debe a la sociedad, atiende a la sociedad, investigamos para la sociedad, utilizamos un dinero público en beneficio de la sociedad. Nunca antes la Universidad de Huelva, incluso la Facultad de Enfermería, ha estado tanto en los medios, es decir, eso ya es un hándicap. Se nota en los servicios que estamos prestando, la Facultad se ha modernizado, ha adquirido una serie de materiales y recursos que son fundamentales en donde nos vamos a servir todas las profesiones de salud. Las jornadas tendrán un carácter multidisciplinar y adoptarán un enfoque específico alrededor de la salud mental. Como sabéis, nuestros jóvenes son un cargo de cultivo fundamental, precisamente para poder trabajar con ellos, no solo con ellos, sino también con el profesorado en general que trabaja en la universidad. Temas que son importantes y que efectivamente, como decía nuestra compañera, son fundamentales de abordar en una etapa de la vida, que es fundamental conocer todas estas cuestiones. Las plazas para los diferentes talleres pueden reservarse mediante los formularios de inscripción facilitados en el sitio web oficial de la Universidad de Huelva.